Una estampida en Yemen deja por ahora 78 muertos, según los reportes oficiales. Aún no se conoce qué hizo que la gente entrara en pánico en la capital Sanaa. Lo que se sabe es que estaban en un centro educativo recibiendo donaciones por el final del Ramadán. Fracasó el segundo intento de establecer un cese al fuego en Sudán. El ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido pactaron una tregua de 24 horas a partir de la noche de este miércoles. Pero los combates continuaron en las calles de Jartum, la capital, mientras que miles de personas intentan huir y los alimentos comienzan a escasear. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, seguirá cinco años más en el poder. La Asamblea Nacional lo designó nuevamente por una votación casi unánime. El gran reto que seguirá enfrentando es la economía, que ha sido duramente golpeada en el último tiempo. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Iniciamos en África. Hubo una estampida en la capital de Yemen, Sanaa, que es controlada por los rebeldes utíes. Los fallecidos serían 78, según afirmó a una cadena nacional el director del Departamento de Salud de la ciudad, Mutahar Almurini. La estampida fue en un colegio en el área de Babal Yemen, mientras repartían donaciones por el Ramadán. El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que dos de los comerciantes que organizaron el evento fueron arrestados y que están investigando los hechos. En Sudán ya van cinco días de conflicto y este miércoles fracasó un segundo intento de cese al fuego entre el ejército y los paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido, que son los grupos que se enfrentan. En teoría, este debía haber comenzado a las seis de la tarde hora local, pero testigos denuncian que los enfrentamientos continuaron en la capital Khartoum, donde han huido miles de personas. Los países vecinos como Egipto y Arabia Saudita habían presionado para esta tregua y poder evacuar así a sus ciudadanos. Por otro lado, el ejército sudanés informó que salieron del país 177 militares de la Fuerza Aérea Egipcia. Los combates en Sudán han dejado al menos 270 muertos y 2.600 heridos, según el Ministerio de Salud Nacional. Y otra de las consecuencias de estos combates en Sudán es que miles de personas siguen encerradas en sus casas. Los heridos, por ejemplo, no han podido asistir a centros de salud, mientras que los ciudadanos no han podido comprar alimentos y algunos elementos básicos ya comienzan a escasear. Por otra parte, varios organismos humanitarios internacionales denuncian que no han podido moverse a través de la capital para llevar ayuda humanitaria. Veamos. Sudán, al borde de una gran crisis humanitaria. Es solo el quinto día de combates en Khartoum, pero los residentes de la capital ya experimentan el pánico por la falta de servicios básicos. A raíz de los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC, el suministro de agua y luz han sido cortados en ciertas partes de la ciudad. Además, muchos comercios han cerrado sus puertas por el miedo a ser objeto de la violencia, lo que ha provocado un desabasto en medicamentos e insumos básicos. Desafortunadamente, la capital Khartoum está colapsada desde el sábado pasado. Aquí no hay agua en las tuberías ni en los depósitos. El agua almacenada está casi agotada. A pesar de la urgencia por ayuda, las organizaciones humanitarias se encuentran imposibilitadas para actuar. Naciones Unidas ha denunciado agresiones y violencia sexual en contra de trabajadores humanitarios durante los combates en Khartoum. Además, la movilidad de asistencia es sumamente compleja, consecuencia del constante intercambio bélico entre ambos bandos. La verdad es que en estos momentos es casi imposible prestar ninguna asistencia humanitaria en Khartoum y sus alrededores. Recibimos llamadas de diversas organizaciones y personas atrapadas pidiendo que las evacúen. Desde hace cuatro días, la gente no tiene agua ni comida y la electricidad ha sido totalmente desconectada en algunos lugares. En 2022, Sudán se posicionó en el lugar 172 en el Índice de Desarrollo Humano, uno de los más bajos del mundo. El conflicto actual podría acentuar esta condición y generar una nueva crisis humanitaria en una nación africana. De África pasamos a América. La Asamblea Nacional de Cuba ratificó al presidente Miguel Díaz-Canel para un segundo periodo presidencial de cinco años. Durante su primer gobierno, la economía cubana cayó un 11% en 2020 a causa de la pandemia. Y ahora el reelecto presidente deberá seguir enfrentando la difícil situación económica, empeorada por la inflación y las sanciones de Estados Unidos. Por ahora, continuará con las políticas que ha defendido hasta el momento. Rafael Pérez nos cuenta más. No hubo sorpresas, pero casi unanimidad. Con más del 97% de los votos, Miguel Díaz-Canel accedió a un segundo mandato en Cuba. Declaro electo el diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidente de la República de Cuba. Serán otros cinco años con el timonel de los destinos de la isla y un último periodo según la Constitución. En lo que pueda representar el último acto de formación de gobierno en presencia de los fundadores políticos del país, Díaz-Canel tuvo palabras para los que lo adversan. Pero no puedo dejar de contrastar actitudes. Las de los que critican del modo más efectivo, luchando, haciendo, mostrando o creando soluciones, y las de aquellos que solo ven los errores y las culpas de otros. A su vez, el jefe de Estado propuso a Manuel Marrero para desempeñarse como primer ministro, mandato ratificado por la Asamblea. La máxima dirección del país se mantiene intacta. Intacta, solo el Consejo de Ministros sufrió leves cambios. Seis nuevos integrantes fueron propuestos. De la generación de guerrilleros de Fidel, solo uno se mantiene, Ramiro Valdés Menéndez, próximo a cumplir 91 años, quien se desempeña como viceprimer ministro. Varios son los retos que enfrenta el mandatario para sus próximos cinco años. Entre ellos, tomar un rumbo propio y las renovaciones que ello implica. Con la inercia de este primer mandato, en que lo que primó es, somos continuidad y la rigidez ideológica frente al pragmatismo económico, o si introducirá los cambios que todo el mundo espera que se produzcan. Cuba viene golpeada por las consecuencias de la pandemia, un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos en las que Joe Biden no ha dado marcha atrás, y dificultades internas como escasez de combustible y un aumento en el costo de vida que ha generado protestas inéditas, retos para los que el quinto presidente de Cuba desde 1959 tendrá una segunda oportunidad para encontrar soluciones. La ley de derecho de los padres en la educación, a la que los críticos llaman como no digas gay, aplicará ahora para todos los grados escolares en Florida, Estados Unidos. Así, el Departamento de Educación extendió la norma, que inicialmente aplicó solo para primaria, y en las aulas no se podrá hablar de identidad de género ni de orientación sexual. Luis Muñoz nos cuenta. Es una de las muchas guerras culturales de Estados Unidos, la de la orientación sexual y cómo abordarla en el sistema educativo. Florida expandió su ley conocida como no digas gay. Los maestros ahora no podrán enseñar sobre el tema y sobre identidad de género en ningún grado escolar. Las únicas excepciones serán cuando lo exijan los estándares estatales o como parte de la instrucción de salud reproductiva. Además, la Cámara prohibió la atención de brindar atención médica para transiciones de género en menores, el uso del baño, que no sea el del sexo asignado al nacer, y la presencia de niños en espectáculos de drag queens. El gobernador Ron DeSantis dice luchar contra el progresismo y las diversidades conocidas como woke. Esta agenda izquierdista, la ideología woke, es una amenaza para nuestras libertades. Nuestro resultado final es, no nos rendimos a la mafia woke. Florida es donde el woke va a morir. A medida que DeSantis legisla, también llegan protestas, en este caso, de los estudiantes de educación superior, que serían los próximos afectados por las reformas ultraconservadoras. Los republicanos quieren eliminar la teoría crítica de la raza y la teoría queer de las universidades. Estamos muy preocupados con toda la censura y todo el borrado que están tratando de hacer con el currículo. Creemos que las clases son un espacio para el pensamiento libre, crítico, donde tener conversaciones difíciles. Recientemente, DeSantis ha promulgado una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas, y está en una guerra abierta con Disney. La compañía se opuso a la ley no digas gay, y Ron DeSantis quiere ahora limitar la supervisión de Disney de sus parques temáticos. Medidas con las que busca avalarse entre los conservadores de cara a las elecciones primarias del Partido Republicano. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no se pronunció este miércoles sobre la píldora abortiva Mifepristona, como se esperaba, y en cambio extendió dos días más la pausa que ordenó para decidir de fondo sobre el tema. El juez Samuel Alito precisó que la sentencia final se conocerá el viernes. La Corte debate la orden del juez federal de Texas, Matthew Kaczmarek, que impuso limitar la disponibilidad de la pastilla, alegando que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, no tenía sustentos clínicos suficientes para haberla aprobado hace 20 años. Mientras la Corte toma una decisión de fondo, la Mifepristona sigue disponible. Canadá atraviesa una de las huelgas de trabajadores más grandes de toda su historia, con un tercio de los servidores públicos en paro. Ellos demandan un aumento del salario ante la subida del costo de vida y más flexibilidad en teletrabajo. Cerca de 155 mil funcionarios entraron en huelga después de que la Alianza del Servicio Público de Canadá no lograra un acuerdo con el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Rusia tendría botes espías disfrazados de barcos pesqueros en el Mar del Norte. Los medios públicos de cuatro países nórdicos publicaron una investigación conjunta en la que afirman que Moscú tiene equipos de vigilancia debajo del agua para rastrear lugares que podría sabotear. Pero Moscú niega los señalamientos. Aquí les contamos. A simple vista parecen ser botes pesqueros comunes. Pero en realidad podrían ser barcos espías rusos, según una reciente investigación, que sugiere que con ellos se transportan equipos de vigilancia submarina y se trazan mapas de sitios clave para un posible sabotaje. Para el Servicio de Inteligencia danés, estas no son noticias nuevas. El Servicio de Seguridad e Inteligencia es consciente de que históricamente y en la actualidad Rusia realiza espionaje en Dinamarca. Realizan actividades de inteligencia. Rusia hace esto principalmente para expandir su espacio de maniobra de política exterior y de seguridad desde Moscú. Según el documental, la operación rusa comenzó en el archipiélago noruego de Svalbard en enero del año pasado. La región alberga una de las estaciones de satélite más grandes del mundo. Los datos meteorológicos, las imágenes de los aviones, el tráfico marítimo, todo se transmite a través de estos cables. En términos de inteligencia, poder tocar un cable o recopilar información de un cable que transmite grandes cantidades de datos ayuda a obtener información muy valiosa. La policía de Noruega ha iniciado recientemente una investigación sobre dos casos de sabotaje a cables marítimos, pero enfrenta dificultades para enjuiciar a los pesqueros rusos que han aprovechado las lagunas legales relacionadas con la navegación en aguas internacionales. El equipamiento de los pesqueros modernos en comparación con los que se usaban hace 20 años es bastante impresionante. Por lo tanto, navegan con una excelente capacidad de mapeo del lecho marino, que es útil para fines militares. Rusia ha negado las acusaciones diciendo que son infundadas. En noviembre pasado, un barco espía ruso fue avistado en estas áreas donde hay parques eólicos, gasoductos submarinos y cables de comunicación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó su primer encuentro con el público desde que promulgó su polémica reforma a las pensiones. En la región de Alsacia lo abuchearon y le expresaron su rechazo a la norma, pero Macron la defendió. Juan Pupiales tiene los detalles. Un baño de masas convertido en un balde de agua fría. No fueron saludos para el presidente de la República, fueron pedidos de dimisión y hasta acusaciones de corrupción. Es el sentir que se respira en las calles de Francia luego de tres meses de protestas contra la recién promulgada reforma pensional que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Sí, irrité, y le dije que pelearemos, que vamos a luchar por poder jubilarnos a los 60 años y que los franceses, como todos los franceses, seguiremos expresando nuestro descontento. No vamos a pasar la página sobre esta reforma de las pensiones. Es el primer viaje a las regiones de Macron desde que promulgó el sábado la reforma pensional, texto que sacó adelante evadiendo el voto de la Asamblea Nacional. El jefe de Estado eligió visitar la región de Alsacea, en el Gran Este, una zona que votó en mayoría por él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es normal que se exprese esta ira. Ahí está. También hay personas que tienen otras motivaciones que vinieron a saludarme, otras que me están apoyando. Estuvieron conmigo esta mañana en una empresa que refleja la diversidad de Francia. No escuché ninguna movilización, esta vez para poder salir adelante, ir a las empresas y hacer cosas. Sin embargo, se nota ese enojo. No esperaba otra cosa, pero no me va a impedir seguir moviéndome por el país porque hay que seguir actuando y salir adelante. Los principales sindicatos de Francia han hecho un llamado para una nueva gran movilización, el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Así llegamos al final de las noticias. Los invitamos a que sigan con nosotros aquí en France 24.